Ese lenguaje no lo tenía, pero no te tenía con ese lenguaje, perdóname. Está enojado en el sol. Es muy chiche eso. No, vos sos un hombre leído, culto, digamos. Estás molesto. Leído, sí, culto, no tesorio. No, ingenio. No, no. Borges decía. Sácate la mardola. ¿Por qué? Empresalo. Gracias, gracias. Ponele palabras a ese sentimiento. Armonizado. Perdón, ¿es gratuita la sesión, Carlos María? Sí, Claudio, Mario. Claudio, pero. Sí. Hoy sí. Ok. Así que aproveché. ¿Bajo un caricia o no? No se aguanta más esto. No se aguanta. Vos sabés que... La gente le habla de Cristina, te dice, no me hablés más de Cristina. La inflamación testicular produce un cuadro que se llama Elefantiasis. Ah, crece. Y está descripto el señor que lo arrastra por el piso. Ah, no, Nelson. Sí, en la literatura. ¿Cómo sería? La Elefantiasis, digamos, te produce, digamos, una inflamación porque, obviamente, el tejido testicular, ¿no es cierto? Sí. Es fláxido, es muy laxo. Claro. Toda es... Ahí no hay nada, hay todo para abajo, todo para abajo, no hay músculo, nada. El escroto, el cremáster y todo eso, digamos, son muy, muy laxos. Entonces hay una... Es escroto, yo sé que es una palabra, pero no es una palabra un poquito... Bolsa escrotal. Se llama así, bolsa escrotal, y se llama así, digamos. Claro. Escuchame una cosa, el pene se llama pene, el glande se llama glande, el escroto. Está descripta la elefantiasis que produce... No, a mí yo me sorprendí porque un día me gritaron, glande, bajul, y yo dije... Ah, bueno. Hay una afección, hay una afección infecciosa, claro, que produce elefantiasis y está descripto, están las fotos, de gente que como consecuencia de esto los arrastra por el piso. Bueno. No es una... Yo todo eso no tengo, pero tengo los huevos porque... Está. Tenés una, digamos, una elefantiasis psíquica que te produce esa sensación de... Es como una cosa, como un laberinto sin salida. Mirá vos, sí, claro. Vos hablás con la gente normal, porque nosotros no somos normales, estamos todo el tiempo. Hablás con la gente normal y dicen, no me hablás más de Cristina. No, claro, claro. Los cristinistas, no me hablás más de Cristina. Pero mirá, resulta que acaba de decirle a Massa que no me hablés más de Massa. Yo también. La gente está harta, efectivamente. Sí, sí, sí. Lo sé. Está preocupada por la... ¿Qué pasa? Mirá, acá se suma la gente, mirá, porque es picante el debate acá. Sí, sí. Marcelo dice, mi pibe se egresó de la Bucetich el año pasado sin extra cobra 96 lucas. Mirá. Esto, no, pero esto es lo que pasa. Claro. De verdad, la calle. Claro. Esto es lo que le pasa a la gente. Sí, sí, sí. Ustedes a veces dicen, hablo con Fuentes, la calle arrosada, qué sé yo, la gente está viviendo esto. ¡Bien! Ahora tenemos el acampo itinerante. Ah, otro más. No, qué más. Y la semana que viene cortan rutas, esto y demás. Esperemos que no se encuentren con la barra de talleres, porque si no... No, pero ahora... País preanárquico. Ok. Lo está escuchando Nacho también. No, dice, bueno, Massa, le están diciendo, Cristina, acá, acá. Es un país de locos. Totalmente. Que nosotros tengamos obligatoriamente que analizar lo que le dice Cristina sobre la inflación. No más o quien sea. Y que no resuelva la inflación, ¿no? Cuando yo la responsable de este gran quilombo, la primera gran responsable, Cristina. Mirá lo que tuitea Rubinstein. Está desatado. Es tremendo lo de usted. Ahora mismo. Gaby. Dice, lo antes que podamos, deberíamos volver a la macro del 2003-2005. Claro, claro. Néstor. Néstor Lavagna. Y él. Y él. Y él. Y él. Y él. Es malito, ¿eh? Superávit primario del 3% del PBI. Y lo tuvieron tres meses sin dejarlo hablar, ahora le sacaron la mordaza, chao, escupió todo. Comprende, superávit externo, cuenta corriente del 2% PBI. Dólar único. Claro. Inflación del 5% anual. Sí. Y agrega. Paréntesis. Sí. Sin controles de precios. Cierra paréntesis, el guacho. Tasa LEVAC, LELIC, 6% anual. Eso lo orquestó el manejo desde el central. 40.000 millones de reservas netas. Sí, claro. Está diciendo, Cristina, llegaste vos y pudriste todo. Así es. Hay que ver cuánto aguanta. El tema es quien lo manda a decir eso, ¿no? Hay que ver si lo manda a decir eso más. ¿Usted lo mandó, ministro, a Rubinstein a hablar? No, para nada. ¿Estás seguro? Vos viste que él es un tuitero loco. Pero estaba contenido. Mirá lo que dice. ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos que puede haber dos problemas? Una, si no agarra, y otra si agarra, porque Rubinstein, ¿ustedes lo conocen a Rubinstein? Rubinstein es medio... Sí. Es como, a ver, desde el punto de vista político, bipolar, estás y charlando y te dices, y de repente te... Disruptivo. Una sarta de puteada. Claro, distinto. ¿Dónde estaba este señor? Como mis afiches del 2010. Dice distinto. No, pero yo decía que para mí influyó Massa en ese tuit porque nadie como Massa sabía que para Cristina, cuando le recordaban que Néstor era prolijito con el déficit, con los números, con la macro, y le decían, y vos no, le daba mucha bronca a Cristina. Hay un tema también, digamos, informalmente, Rubinstein está como vos. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste vos cuando llegaste? ¿Cómo qué? Ah, que estaba en la elefantiosis. La elefantiosis. Elefantiosis. ¿Y vos, pero para qué agarró? Bueno. ¿Para qué agarró? Mirá. Igual lo agarró el rayo cristinizador. Porque hace 20 días decía, no sé qué... Corrupta, corrupta, corrupta. Y ahora va, basta, basta. Basta, ahora soy Quique, basta. Mirá lo que dice. Hasta que no logremos la unificación cambiaria, hello, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. O sea, lo está justificando. Absolutamente. Pero unificar el mercado de cambios sin robusto superávit fiscal primario y casi sin reservas, luce demasiado riesgoso. El norte, paréntesis de vuelta. Tres años. Tres años. Debería ser ese. No cinco hijos. Tres años, Fanny. Tremendo. Pero Alberto Fernández habló y dijo que estamos muy bien. Ah, pues yo faltaba a eso. No, habló en San Luis y dijo, tenía razón yo, dijo, estamos creciendo muy bien. Confirmó que estamos en el camino. Y Lula, lo que le dijo a Alberto, me lo podés contar después de que todos participaron en el cierre de campaña. ¿Es cierto que lo vas a tener en voces a Lula? Es posible que lo tengas. Muy bueno, gran nota, gran nota. ¿Sério? Gran nota. Gran nota el domingo, gran nota. Sí, sí, sí. Lo hincho por Jair Bolsonaro. No, vamos, como Neymar. Tiene que lograr la reelección. Pero como Margarita, Lula ya ganó, parece, ¿o no? Sí, sí. Sí, por supuesto. Lula es un progresista de verdad. Perfecto. Como yo. Margarita va a venir al pase que vamos a hacer en el teatro a fin de año, al cual vas a venir también. Bueno, también. Vas a tener que venir antes. ¿Cómo están el ranking las personas? Muy bien, muy bien. Pero está ganando Carlos, ¿eh? Ganó Carlos ya, ganó Carlos. Antigamente. Margarita se ubicó muy bien, pero ganó Carlos. Carlos. Hola, hola. Ay, Dios, Carlos. Mirá cómo se pone Amelia. Me gusta porque Amelia ya se planchó el pelo, se lo tiñó. Tremendo, tremendo. Se está preparando para el sábado. Siempre como una gallina, todo de mal. Ahí está impecable. Incluso creo que después de, no sé, de este momento humorístico y profesional, se puede llegar a producir algún contacto. Todo puede pasar. No nos vemos, mantenemos la magia del aire. Se ve del aire, totalmente, totalmente. Lo nuestro es platónico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero el sábado se pueden encontrar. Claro, seguro. ¿Qué mesa te toca? ¿Qué pasa? A mí me tocó mil uno. Pegaditos, pegaditos. Bueno, 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 bueno. Ya estamos, eh. Amelia, el sábado. Qué pasta. Cómo me gustaría levantar un fierro. Sí, sí, sí. Qué grosero. Intercedé porque me parece que está. Censión erótica. Mucha censión. Con Amelia puede hablar después de acá del paso. No es tu estilo, no es tu estilo. Esto no es elefanteante. Tiene como desbarrancando, Carlos, que pase de esta tarde también. Tiene razón. Es el humor que le cambió el carácter. Sí, sí. Que la ve a Amelia. Son los oyentes que le mandan cosas cochinas. Totalmente. Una enfermera. Sí. Gangosa. Gangosa. Dice, familiares del señor Fernández, se les informa que el señor ha muerto. Dice, se le acerca la esposa y le dice, no me joda. Y la enfermera le dice, no, no me joda ni me jodadá. ¡Ah, no! ¡Lindo! ¡Es lindo! ¡Es salón! ¡Es lindo!